Municipalidad de Abancay realiza trabajos de rehabilitación de calles y avenidas, tras torrencial lluvia. Luego de que la capital apurimeña soportara una torrencial lluvia la noche del jueves, la Municipalidad Provincial de Abancay realizó acciones cívicas simultáneas en diferentes puntos de la ciudad con la finalidad de rehabilitar las calles y avenidas que quedaron intransitables, debido a la acumulación de lodo, piedras y materiales de construcción que acarrearon las aguas pluviales. Gran número de trabajadores cediles con herramientas en mano se constituyeron a las avenidas Díaz-Bárcenas, Perú, Prado Alto y Bajo, Pachacútec, Juan Pablo Castro, Núñez y los jirones Lima, Arequipa, Unión, Huancabelica y Arica, zonas donde se acumuló grandes cantidades de material de construcción que impedía el libre tránsito vehicular y peatonal. Los trabajos de limpieza se iniciaron a primeras horas de la mañana del día viernes, por lo cual también fue importante la intervención de maquinaria pesada municipal como retroexcavadoras, y volquetes que eliminaron los materiales acumulados, lodo y piedras. Los trabajos duraron aproximadamente dos horas y al término de las labores, las vías quedaron transitables para el bienestar de la población. Las temperas porque la información se necesita enяouter deслugio a la mañana del día viernes, la provincia, la vacunación,ビ 라� defiende las rueltas ¡Gracias! 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 De esta manera, la Municipalidad Provincial de Bancay cumple con el rol de mantener habilitadas las vías transitables de nuestra ciudad. Y ahora la Subjerecha de Defensa Civil se mantiene alerta ante cualquier eventualidad donde la respuesta de atención sea inmediata.